Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Hoy os traigo un invitado muy especial, me pedí gente de todos los países Hoy os traigo un chileno, tiene un nivel increíble En el contrato está en su canal en la descripción por cierto Y su nombre es Aircry, muy buenas cracks ¿Qué onda Black, amigo? Ahora sí, después de 40 intentos Hemos repetido el intro 20 veces En fin, Aircry, encantado de que estés por aquí Placer y el olor es mío, amigo, no se preocupe Como está limpiendo, no se muestra su cara Aún no La quiere mostrar en su especial Claro, enténdez eso, que cuando él quiera lo hará Así que como digo, es un jugador muy bueno Tiene unos vídeos increíbles, así que su canal en la descripción Aircry Chile Vuestra bandera y un poquito de azul, ¿no? Sí, sí, un poquito bastante Sí, sí, sí Un poquito, un poquito Pues yo quiero ese azul para mi Bluehem, ¿vale? ¡Oh! Así que vamos a darle caña porque confío en ese azul de Chile Pero me voy a sentir horrible, o sea, si no te llega a salir me voy a sentir horrible aquí A ver, mira, vale Si sale un AK, se puede decir que no he perdido dinero, ¿vale? ¿Cuánto ganas? Si sale un AK Si sale... Lo mismo que en el contrato O sea, si sale un AK Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Es básicamente no perder dinero El primero lo voy a hacer yo, ¿vale? Ok, ok, ok Si sale una de Selig & Hypnotic, perdemos más de 100 dólares en cada uno de estos Sobre todo en el Factory New, que en el Factory New se pierde muchísimo, 250 Así que venga, vamos a poner un poquito de ánimo a Chile Espero que todos los países apoyen ¡Ya sabéis! Si tenéis que decir que es youtuber mexicano, queréis que tenga para el siguiente, ¿vale? ¡Ay! Ya que es argentino, es argentino Estoy más nervioso yo que tú, no sé ¡Vamos a ver! ¡Primero el contrato de Chile! ¡Dame algo bonito! ¡Dame algo bonito! ¡Dame algo bonito! ¡Eh! ¡Es una AK! ¡Al menos! Es horrible Es una AK No perdimos Por cierto, habéis visto la voz que tiene Ojalá la tuviera yo No está mal, no está mal, estoy contento, estoy contento con este AK No perdimos, no perdimos No perdimos No es nada que buscamos, evidentemente Todo lo que tiene que ser azul de esta, pero bueno Vale, ahora me vas a decir tú, ¿vale? Ok, ok, ok ¿Qué quieres que haga? Si tacho lo que salga, si no tacho lo que salga Sí, tacha, tacha, siempre, siempre Vale, va emoción Siempre se tacha Sí, sí, sí Va a darle emoción, perfecto ¿Y qué quieres que haga ahora? ¿Alguna frase o algo que quieras que pongas? ¡Eh! Va a ser una nubecita, una nubecita Una nubecita Ah, de Clown9 Como Clown9 es azul ¡Claro, claro! Dale, dale, dale ¡Va a darle ya! Clown9 azul, chavales Nosotros creemos Esos tipos llevan ganando todo, man Todo Algo de suerte tiene que dar Vamos a ver Algo de suerte Por favor, han ganado una major Dame azul Clown9 ¡Ahhh! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! 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 Uno y uno Bueno Sí Uno y uno Hoy es el día de los enamorados ¡Encima! Hay que hacer un corazoncito, claro A darle amor a la cosa Hay que hacer un corazoncito, venga Venga Bluehem Bluehem Please, please O sea, yo estoy enamorado de la Bluehem Es como mi... Mi mursa Venga a salir eso Te compré 40 inventarios más ¿Te imaginas? No, no, o sea, tú no sabes cuánto me ganas O sea, me podía haber comprado 20 Bluehem No, es mentira, pero... ¡Ah! ¡Chavales! No, 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 no Qué mentira, qué mentira Esto es el capítulo No tiene el número del capítulo Que no es que te gustó ¿Cuál te llevas? Que salga acá, por favor ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Uy, es horrible! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, pero es acá! Al menos Podría haberse una Deagle Al que ver el lado bueno de la vida ¡Ah! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! ¡A ver! ¡Lado bueno de la vida! ¡Ay, Dios! ¡Me tiene que salir Art Wildcray! ¡Estoy muy desesperado! ¡A ver! Ahora tiene que salir... ¿Qué hago? ¡Ay, a ver! ¡No sé! ¡Táchano! 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 Vale, va Y ahora acabo Ponle, no sé Más corazoncitos Estamos en San Valentín Hay que darle amor a la cosa Estamos en San Valentín Bueno Como veis mis corazones Parece La gente dice que no sé dibujar polla Pues imaginaros corazones Listo ¡Venga, va! ¿Este es el cuarto? ¿No tenéis una virgen en Chile que sea la hostia? ¿No tenéis una virgen por allí que sea muy conocida? No soy muy religioso que digamos, pero creo que... ¡Pues me cago en día! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Falto contrato del día de avril! ¡No! ¡La puta madre! Amigo, te voy a dejar en la ruina No habré traído al chileno más mufas Me llaman a mi mufas Me llaman a mi mufas Me llaman a mi mufas ¡Me llaman a mi mufas! Pero han salido dos y dos Terrible Vaya vos tan mal tampoco O sea Podrían haber salido puras Deagle Sin ver el lado bueno Este es el último, ¿verdad? Vamos a ver el lado bueno El último ¡No! El más caro ¡No! Si nos sale la Deagle perdemos 250 dólares Porque este es el de la Factory ¡No! Eso sí, si nos sale la Bluehead ganamos 100 mil Lo quita por lo... O sea, lo... Yo qué sé como en la puta frase Estoy nervioso A ver qué agua A ver qué agua Llénalo de corazones Llénalo por todo el lado Pero... ¿Cómo lo voy a llenar de corazones? Vale, vale, vale Y no voy a tachar Cada vez que tacho Ok, 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 ok Que veces no tachamos el Cry Amigo... Y vamos a hacer el corazón más grande de todos ¿Qué es eso? Al Cry Como sale una Deagle Me pagas el vuelo a Chile Me pagas la comida en Chile Me pagas la comida en Chile Me pagas la comida de todos mis suscriptores chilenos Porque aquí tiene que salir un AK Como me sale una de ese Deagle pillas, eh Dale, 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 dale ¡Va, va, va, va! ¿Bien? ¿Bien? ¡Noooooo! 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 ¿Cómo se nota que todo el mundo dice lo mismo? ¿Cómo se nota que no es su video? ¡Claro! 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 Un youtuber que les va a hacer mucha ilusión Porque una caja que abrió un cuchillo A ver quién lo sabe en los comentarios Hemos hablado con él ¿Es de España? Y el siguiente será mexicano Así que déjenme en los comentarios ¡Yo sé quién es! Es español, sí ¡Yo sé quién es! Solo abrió una caja de Cry ¿Y sé quién es? ¡No lo digas! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!